Ya, adelante Oscar. Bueno, yo para una introducción que quería poner el contexto de estos siglos. Entre los siglos V y X, los señores feudales se apropiaron del trabajo de los campesinos en un mundo eminentemente rural. Allí la iglesia cristiana fue la única institución que gozó de cierta legitimidad y estabilidad. La Edad Media, pese a ser considerada como un periodo oscuro y sin cambios, fue testigo del renacimiento de las ciudades, de la consolidación de los mercaderes como sector social. En la estructura social del feudalismo, hasta arriba, en esta pirámide que se ve, el rey que gozaba de todos los privilegios, seguido del alto clero, alta nobleza, el bajo clero y la baja nobleza. Y hasta abajo los no privilegiados, que serían los siervos y campesinos en esta estructura social del feudalismo. Y esto mismo se ve reflejado en las ciudades. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La función de la nobleza era guerrar para proteger la comodidad de los ataques de infieles y paganos. Estaba integrada por la realeza y por todo que escondes varones y marqueses. Aunque claro, el rey se le consideraba como el primero, ¿no? El demás poder. El clero, formado por arzobispos, obispos y abades. Esto sería el alto clero. Y por monjes, curas y sacerdotes, lo que sería el bajo clero. Su misión esencial era rezar por la salvación de todas las almas. Y hasta abajo, los campesinos. Eran los que su trabajo mantenía a los estamentos privilegiados. No tenían ningún privilegio y tenían muchas obligaciones. Podían ser siervos de un señor y estar adscritos a su tierra. O campesinos libres. Es cierto, no tenían ningún privilegio los campesinos, los no privilegiados. Y son los que pagaban los impuestos. Los de más alto, los del bajo clero, alto clero y rey, no pagaban impuestos. Francois Luis Ganchot fue un historiador válaga de los más importantes del medievalismo. Y quise agregar su descripción y dice, Puede definirse el feudalismo como un conjunto de instituciones que crean y regen obligaciones de obediencia y servicio. Principalmente militar, por parte de un hombre libre llamado vasallo, ha sido un hombre libre llamado señor. Y obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor respecto al vasallo. Dándose el caso de que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto de la concesión por parte del señor al vasallo de un bien llamado Pedro. Y para terminar esta introducción del contexto, pues, una línea de tiempo para aceptarnos bien las fechas. En el año 400, fueron construidas las basílicas cristianas en Roma, Jerusalén y Constantinopla. La Edad Media comenzó en el siglo V. Muchos historiadores lo localizan con la caída del Imperio Romano Occidente que ocurrió en el 476. En el año 800 fue la coronación de Carlos Magno como emperador, que hay que recordar que fue uno de los emperios más grandes del Imperio Carolingio. En el año 1906 fue el inicio de las cruzadas, estos movimientos militares, estas campañas militares para recobrar Jerusalén de los musulmanes. El año 1350 ocurre lo de la crisis del siglo XIV, que fue cuando ocurrió toda la caída de Mónica. Y el siglo XV fue cuando termina la Edad Media, que fue cuando los turcos toman Constantinopla, el descubrimiento de América, la invención de la empresa por Gutenberg. Bueno, yo quería señalar que el futbolismo en realidad no es toda la Edad Media, sino que los historiadores lo ubican como en el siglo X o XI y algunos historiadores lo terminan en el siglo XVII, pero esto depende de la posición geográfica. Sin embargo, para esta posición se toma normalmente hasta el siglo XV, y además de que nuestros compañeros llamaban a seguir con el Renacimiento. Entonces hasta esta época lo tomé. Muy bien. Bueno, sobre tratados de la ciudad, hasta muy finales del siglo XIV no encontramos en los reinos peninsulares tratados que hablen de la ciudad, de su forma o composición. Bueno, actualmente solo se conocen las obras de los españoles, Francis Exímenes y Rodrigo Sánchez Tarevalo, que también tomé un poco de información de hechos para estas exposiciones. Ambos autores son clérigos bien preparados que tienen una profunda obra literaria de la vida. Y donde también tratan aspectos del bien público y de las formas correctas del gobierno. Hay que recordar también que, pues, como mencioné antes, en el pluralismo, los que tenían el conocimiento, pues, era sobre todo lo de carácter eclesiástico, ¿no? Y lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces, por ello que ellos eran los más preparados, digamos. Y por eso es que estos dos hombres fueron clérigos. Este, a la derecha, podemos ver un plano, este, simplemente como representación de Berna, donde se observa la calle principal y las ampliaciones de la muralla. Actualmente es la capital de facto de Suiza. En donde aún se pueden ver, este, algunas de las construcciones o murallas, este, que hubieron en esa época. En los tratados sobre la ciudad, también existieron tratados sobre ciudades ideales en fechas aproximadas en Italia. Los realizados por Leonardo Bruni, Batista Alberti, ¿no? Este autor de los 10 libros de arquitectura. O Antonio Avariano Pilararte, un arquitecto del Renacimiento del siglo XV. Que propone un modelo urbano denominado Sforzinda. El nombre de la ciudad es en honor a Francesco Esforza, mecenas y príncipe de Milan. Él diseñó una ciudad escrita dentro de un círculo en el que había dos cuadrados de cruz. De manera que formaban una estrella de ocho puntas. Para el hombre humanista, artista, científico, el cuadrado y el círculo eran las figuras cométricas más perfectas. Y bueno, este, cada punta, por el perímetro de la muralla, y cada una por una torre. Hay que recordar que esto fue en el siglo XV en Florencia. Debido a que con la caída del Imperio Oriente, los residentes o los ciudadanos que estaban allá, se mudaron a lo que sería Florencia. Y estos trajeron estas ideas humanistas, platónicas. Y es por eso que se recobraron todas esas ideas griegas. Y por eso, ahí surgió todo lo que es el Renacimiento. Ahora, bueno, vamos a ver sobre el emplazamiento, que también era muy importante para el trazado de las ciudades. Este, igual la civilización de vida urbana se ha desarrollado independiente del comercio y la industria. Aún independiente de la diversidad de climas, razas o religiones, así como de las épocas. No afecta nada este hecho que se imponía en el pasado, como en las ciudades de Egipto, Babilonia, Grecia, Imperio Romano o el Árabe, como se impone incluso a nuestros días, ¿no? Como, por ejemplo, en la ciudad europea o América, India, Japón y China. Y es que en su universidad, universalidad se explica en función de su necesidad. En efecto, una aglomeración urbana solo puede subsistir mediante la importación de productos alimenticios que obtienen de afuera. Otra cosa muy importante para el emplazamiento de las ciudades es lo que viene impuesto por el río del suelo o la dirección de los puestos globiales. En una palabra, las circunstancias naturales. Que también se toma en cuenta, claro, hoy en día, ¿no? Que precisamente determinan la dirección del comercio y de esta manera dirigían hacia ella a los mercaderes. En cuanto a los burgos, destinados a ponerse al enemigo o a proporcionar un refugio a las poblaciones, no dejaron de construirse en lugares cuyo acceso fue especialmente fácil. Por estas mismas rutas, eran por donde pasaban los invasores y circulaban los comerciantes. Y por esta razón, las fortalezas levantadas contra ellos eran excelentes lugares para atraer a estos al interior de las murallas. Sucedió, por lo tanto, que las primeras aglomeraciones comerciales se establecían en los lugares que la naturaleza predisponía a hacer. Algunas peculiaridades que quisiera decir es que la creación urbana en la Edad Media, aun siendo un fenómeno generalizado ante Europa, presenta ciertas diferencias en la concepción de diseño urbano. Esto por lo antes dicho de que no había tratado sobre el trazo de la ciudad. Entonces, cada diseño era un poco diferente. Estábamos a ver más adelante esos diseños. En la Península Ibérica, el proceso de creación urbana por la sociedad medieval cristiana fue muy intenso. Las tierras fronterizas ganadas a los musulpanes pronto comenzaron a acoger a la población cristiana en el norte peninsular, generando numerosos núcleos urbanos de muy variado tipo. Estos también disponían de diferentes espacios, el privado y el social. El privado serían los solares, la privacidad de los solares. Solares quiere decir las tierras y las edificaciones es fuerte, están cerradas y no son libres a acceso. En el social, en contrapartida, las calles y plazas son plenas y totalmente públicas. Dentro del privado, dentro del recinto intramuros, el espacio parcelado para su utilización con fines privados constituye la mayor parte del suelo urbano. El espacio intramuros hay que parcelarlo y repartirlo entre los nuevos pobladores, los existentes en el momento y también se planean para futuros vecinos que estaban por venir. En muchas villas y ciudades, de nueva creación se distribuyen lotos homogéneos de terreno para que cada familia construya su vivienda. Mientras que en el social, el espacio público es el espacio público común. Complejo unitario se reparte por toda la ciudad y en él se instalan los edificios públicos. Es el espacio donde la comunidad va a desarrollar la actividad. La iglesia es la primera en estar presente. Por su aspecto monumental, normalmente se perciba muy claramente. El espacio público es el medio de comunicación y es el centro de las actividades también económicas. Sobre el trazado de la ciudad, el trazo durante la Edad Media en Europa se caracteriza en la forma que ahora llevamos de plato roto, pero corresponde a dos ideas sociales distintas, el feudo y el burgo. El feudo, amurallado, continúa en el centro el castillo y enfrenta a este interiormente a la segunda muralla, la plaza de armas. Frecuentemente la única dentro del poblado que tenga dimensiones apropiadas al nombre, puesto que las que se dejan frente al templo cultural, por su dimensión, apenas se hacen la ampliación de la calle, estas murallas. Bueno, y acá a la derecha, un plano de Norden-Blingen, de Alemania, es un ejemplo de un burgo, que como se ve este plato roto, era muy irregular. Carcassonne es un ejemplo de este tipo de ciudad. La irregularidad del trazo se exagera con los pequeños salientes de las construcciones y no se descubre fácilmente la razón de tamaño irregular. El burgo, contemporáneo del feudo, tiene otra organización social, pues es una comodidad de hombres libres unidos en griegos antersanos que ocupan calles y barrios dedicados a una misma actividad. El agrupamiento se halla en torno al monasterio, burgo, o catedral, situado en la cima de una loma frecuentemente y siguiendo también los trazos topográficos. Desarrollan las calles en forma irregular hasta llegar a las murallas en cuyas puertas es el interior, se desarrollan las plazas de comercio especializado. La defensa de la ciudad corre por cuenta de los vecinos, pero en general estas ciudades libres de artesanos, más que agricultores, se mantienen alejadas de las leyes militares, no así de las competencias comerciales. La rebelidad se establece por el comercio de la calidad de los productos que no por ser venganzas o ejercicios de acciones bélicas. Y a la derecha un ejemplo del plano de Carcasona. Algo que quise recalcar, que también recalcó el historiador de arquitectura Howard Salman, es muy importante, es que dijo la asistencia a estos espacios especializados dedicados al comercio no debería hacernos olvidar un hecho básico. Toda ciudad medieval, incluso feudal, era un mercado. Y por lo mismo que era un mercado que tuviera grandes riquezas, es que debía ser protegido con murallas. El comercio y la producción tengan un lugar por todas partes de la ciudad, en espacios abiertos y en espacios cerrados, en espacios públicos y en espacios privados. En consecuencia, las principales vías públicas ponían al centro con las puertas de la ciudad, aunque con frecuencia eran poco más que estrechos, irregulares callejones. Por lo mismo de que no había mucho, no se contemplaba, ¿no? Mucho de ese trazado. Era muy irregular. Irregulares callejones en las ciudades de crecimiento orgánico que constituían tanto extensión lineal de mercado como rutas de comunicación, y la noción de una red de tráfico se hallaba tan ausente con el propio tráfico rodante constante. Ahora vamos un poco a las formas de traza. Y como dije anteriormente, aunque si la mayoría era de plato roto, irregular o fragmentada, también había otros tipos, como sería la forma octagonal o rectangular, que como ya explicó, serían de 90 grados. El segundo tipo sería el que, ya he venido diciendo, la irregular o fragmentada, o que se conoce como plato roto. Otro tipo sería la radial o concéntrica, cual se traza desde un punto focal hacia el exterior y toma esta forma, ¿no? Esta forma circular, radial. Y otro tipo, aunque menos común, sería la lineal. Es un modelo de ciudad expuesto por Arturo Soria. Esta es un poco más difícil de encontrar. Las más comunes eran las anteriores dos. Luego, hay una clasificación por su origen. Morris, en su libro Historia de la forma urbana de estos orígenes, clasifica las ciudades por su origen. Ciudades de origen romano comprende a la vez aquellas que pudieran conservar su estatus de ciudad a lo largo de la Edad Media. Alta de Media quiere decir los últimos cinco siglos de la Edad Media. Los Burgos, Burgos, Construidos con bases militares, fortificaciones y que más tarde fueron adquiriendo funciones comerciales en las ciudades de crecimiento orgánico. Las restantes categorías corresponden a ciudades nuevas que fueron establecidas oficialmente en un momento dado. Las ciudades Bastide fueron fundadas en Francia en la Terra y Gales y las ciudades Nuevas Planta, fundadas por Teuropa en general. Bueno, como veo que falta poco tiempo, solo quería mencionar que las Bastides son estas que en realidad son formas, es un trazo normalmente ortogonal y son figuras normalmente compuestas de las anteriores dichas. Y aquí un ejemplo de estas, este, ese tipo de trazo, este tipo de ciudades que fueron nuevas, fueron orgánicas. Sobre las murallas, la muralla es el elemento delimitante de la ciudad y creen su interior un ámbito legal y político. Si la ciudad crece, la muralla puede expandirse en anillos concéntricos. Poseía dos funciones, una función militar defensiva y otra económica al cubrirse de lanceles en las puertas. Bueno, y está a la derecha un ejemplo de la ciudad de Flandes, este, donde se ve que, este, fue, de forma radial la ciudad y alrededor los anillos, sobre las murallas, cuando las riquezas de un asentamiento requerían protección y probablemente, solo en este caso, se hacía necesario rodear la ciudad con una muralla. Por lo mismo de las riquezas y como ya dijimos anteriormente, era necesario amurallarlas. Se puede establecer como mínimo una distinción categórica entre las defensas de las ciudades inglesas y la Europa continental. Hace el siglo XIV, la empotencia de las murallas de las ciudades inglesas desde el punto de vista militar se redujo enormemente a causa del Estado por la paz que reinaba la isla y, en consecuencia, las murallas sirvieron principalmente de barreras aduegadas, protegiendo los intereses comerciales de las ciudades y permitiendo empoder derechos de portazgo sobre todas las mercancías que pasaban por sus puertas. Bueno, y aquí, un ejemplo sería Florencia, del tipo de crecimiento europeo en anillos concéntricos con sus dos murallas medievales, la primera a finales del siglo XII y la segunda a finales del siglo XIV. Después, alrededor del núcleo urbano, bueno, estuvo un gran crecimiento entre 1172 y 1340 que pasó de 80 a 630 hectáreas. Este es un ejemplo de cómo hubo dos murallas de un crecimiento de 80 hectáreas a 630, por lo que tuvo que hacerse una nueva muralla alrededor. Sobre las murallas y castillos, otro autor se llama Flander Harvey que en este libro habla justamente sobre la muralla y castillo y dijo algo muy importante que yo también quería recalcar es que la muralla rodeaba la ciudad y consistía de un sistema de defensa mucho más antiguo y mucho más popular que castillo, mientras que el olvido de castillo era un símbolo visible de sometimiento. La muralla alrededor de la ciudad recordaba a los burgueses sus derechos como ciudadanos y su comunidad de intereses. Consideraba la participación que les había sido asignada para su defensa como un privilegio y también como un deber y los habitantes de las ciudades abiertas pedían ansiosamente y recibían a los brazos con brazos abiertos el derecho de protegerse de la muralla. O sea que ellos tenían el buen visto de que fuera una muralla y les gustaba más una muralla que en un castillo. Y para terminar quería poner unos ejemplos de lo que queda hoy en día en fotos. La mayoría son de España por ejemplo el puente de Cantara aquí se puede ver el puente y un poco de la muralla y las murallas de Segovia aquí se puede ver eso mismo las murallas Carcasona que lo había mostrado como ejemplo de una ciudad de Pianto Roto que como se ve incluso hoy en día sigue teniendo esa irregularidad y sus dos murallas que se ven aquí Besalvo aquí se ve el puente y apenas un poco también las murallas y quiero terminar con una definición de la ciudad del siglo XII que es del historiador Henry Pirine que es uno de los historiadores de facto para leer y entender la historia medieval y feudal él definía la ciudad del siglo XII como una comuna comercial e industrial que habitaba dentro de un reciente justificado gozando de una ley una administración y una correspondencia excepcionales que hacían de ella una personalidad colectiva privilegiada lo que ya había mencionado no era fortificada gozaban de una ley al contrario del otro tipo y era pues profundamente conversión y bueno al final son las las bibliografías que bueno yo quería recomendar profundamente dos de los libros que yo tomé en cuenta sería historia de la de la forma urbana de A.E.J. Morris este de Barcelona y el libro Iniciación al Urbanismo del arquitecto y urbanista Domingo García Ramos que fue por la Unam estos son los dos libros que yo tomé más en cuenta y que más se hablan de la historia de la forma urbana y eso será todo aquí excelente Oscar ¡Suscríbete al canal!